Me encanta mucho la salsa en lo personal, mucho lo que son los géneros tropicales y creo que esta semana lo voy a disfrutar bastante. Mi canción, lo más difícil que he tenido hasta ahora han sido llegar a los tonos agudos porque como es una canción de hombres tuvieron que cambiarme ciertos tonos para que yo pudiera llegar bien y que el color de la voz no cambiara en cuanto al tono. La verdad, Tony Vega, hay que cantarlo bien igual porque todo el mundo sabe las canciones y quién es Tony Vega y a gozarla solamente esta semana con esta canción. Por eso él está conmigo, por que le diga algo más. Una razón para vivir, una esperanza y esperanza. Le llenaba aquel vacío y esa huella de tu adiós. Le puse alas en tus sueños y abrí a su corazón. Y dijo, él está conmigo, ¿qué más te puedo decir? Tú vivías para ti, yo solo vivo para él, pues quiero que sea feliz. Dime ahora, ¿qué buscas de él? Si tu tiempo ya pasó, que él te merece algo mejor, que le dé fuerza a ese cariño, que él no comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más. Una razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós. Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón. Por eso él está conmigo, ¿qué más le puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo, y esa huella de ti aprendió a quererme a mí. Hoy le di algo más, por eso está conmigo. Contigo no fue feliz, él ya no es para ti. Hoy le di algo más, por eso está conmigo. Por eso él está conmigo, aprendió a quererme a mí. Muy bien, un temazo, una composición del panameño Ricardo Bisueti. Bien, ¿cómo está el coach? Ricardo Bisueti tiene que estar muy emocionado al escuchar su voz en tu voz, Niuska, y lo hiciste muy bien. ¿La barra qué dice? Ahí está la barra. Niuska, al principio tuviste un poquito, 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 se te fue la afinación, pero después el tema te lo comiste. Tienes una seguridad en escenario que te lo vengo peleando desde el primer programa y ya estás llegando a ese punto de seguridad que te sientes linda, que lo eres, que te sientes que la ropa te queda súper bien y eso uno lo tiene que sentir uno mismo para proyectárselo al público y lo estás consiguiendo. ¡Felicidades! Muy bien, Erika Ender, yo también te siento mucho mejor, Niuska, pero estoy necesitando que esta noche se lo gocen más. Siento que están muy apretados todos, muy amarrados, entiendo que no es su género. Digo mi puntuación, 7.5. 7.5, muy bien. Vamos a ver el siguiente puntaje que te lo va a dar Lourdes Robles. Pues mira, Niuska, a mí me gustó mucho tu participación esta noche. Me gustó tu voz en este tipo de música. Estoy de acuerdo con Alberto, al principio un poquito desafinada, pero después la agarraste y me gustó mucho, así que mi puntuación para ti es 8.25. 8.2, está bien, muy bien. Y tu coach Alberto que está anotando y anotando, ¿qué dice Alberto? Todo lo estoy anotando bien chévere, 9.00. 9 puntos, muy bien, eso suma a 24.75. Muy bien, contenta. Bueno, ánimo, ¿ah? Ánimo. ¿Quién sabe? De repente te va bien la salsita. No, nunca sabe. Gracias.